Los nuevos trajes espaciales que usará la tripulación Artemis III en la superficie lunar serán más flexibles y resistentes. Este miércoles se presentó un prototipo que muestra mejoras respecto a los usados en el programa Polo. Concebida para fines de 2025, los tripulantes de la Artemis III arribarán al polo sur del satélite donde pueden registrarse temperaturas extremas y condiciones ambientales hostiles. Para esto, llevarán trajes del siglo XXI diseñados y fabricados por la compañía Axiom Space, en virtud de un contrato de 228,5 millones de dólares. Lara Kearney, quien hace parte del Programa de Actividad Extravehicular y Movilidad Humana en la superficie de la NASA, señaló que al uniforme espacial todavía le falta superar pruebas que medirán aspectos como la seguridad y que se realizarán en el Centro Espacial Johnson. El casco dispone de un set de luces y una cámara de video de alta definición, mientras que sobre la espalda de los astronautas se ubicará el sistema de soporte vital donde se almacena el oxígeno. La NASA busca fijar una presencia permanente en la Luna a través del programa Artemis, cuya primera misión retornó a la Tierra el pasado 11 de diciembre, después de 25 días de viaje.